Piti, barra, speed, nieve, arenisca, mantecao, cristal, mierda, droga, hielo, blanca, llámalo como quieras, todo es metanfetamina, por eso he venido. ¿Quién es? ¿Has venido solo? Sí, he venido solo. ¿Seguro? Sí, seguro, estoy solo. Muy bien, espera. Entra, entra, rápido. ¿Qué tal? Tú quedas ahí, sentado en el sofá, relájate mientras yo... Esto es para ti. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. And we are as a people in the sky. Gracias. And we are as a people in the sky. Thank you. 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 Ohh. Yeah. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Shake. 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 Take off. Shake. King. Take off. Shake. Take off. Take off. Take off. bring a checkaround, Shoot BIblip ticket. As Star Tileyivo. Ch Indecination. Shakeestic. Lying is. ¡SUSCRIBETE! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.